Tercera Y luego primera Y luego primera Te preguntaron que se abordó en este año Supe cuidar, le contesté que sí Le dije que tu amor me hizo tanto daño Y que no viajamos solo a vivir contente Y me aconsejan que salió a buscarte Y después de pedirte perdón No saben que fue eso Y el soporte total de mis camiones De ellos, tu corazón Que te vi con el liderazgo Que son de Dios y le correspondía Es que me perdiste en tus brazos bailando Y ya canso yo de la misma feria Y ya canso yo de la misma feria Y ya canso yo de la misma feria CC por Antarctica Films Argentina